El año 2024 iniciará con el pie derecho en materia laboral, debido al aumento de 20% del salario mínimo. Leonel Pérez Herrera, presidente del Congreso del Trabajo, señaló que es benéfico para el trabajador, sobre todo para el que tiene menos oportunidades. Bueno, pues nosotros los trabajadores, como siempre, estamos muy optimistas. Para nosotros ha sido un buen año, un buen año. Bueno, recordemos que a principio de este 2024 vamos a tener ya el incremento al salario mínimo, casi a 250 pesos. Y eso para nosotros en este sexenio ha sido algo bastante relevante, algo inédito. Desde 1977 no se recuperaba el poder adquisitivo de un salario mínimo. De otro lado, confió en que logre sacarse adelante la reducción de horas laborales, ya que será un acto de justicia laboral. Destacó que no es más productivo quien se encuentra en un espacio laboral, sino el que está capacitado y cumple con su labor. Estamos también en la espera de la resolución del Parlamento abierto que está en la Ciudad de México, en la legislatura, para ver que se consume el proyecto de la reducción de las 48 horas a 40 horas por ley para los trabajos, para las jornadas laborales. Yo creo que eso va a tener mucho éxito y yo creo que sí va a ser aprobado. Estamos en contacto con nuestros directivos de la CTM Nacional, que son los que están participando más arduamente. Admitió que todos los rubros son diferentes, por lo cual, si se concreta, deberá ser gradual, flexible y adecuarse a las actividades de la industria, comercio y el resto de los segmentos. Bogarrellese la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.